¡Qué tremendo ejemplar! Ahí vemos al primo, que se está preparando para la pelea, se está preparando para la batalla. Es una batalla que no es fácil, es una batalla, vemos ahí que se está poniendo su guantilla, se pone su guante. Se está poniendo su guante, principalmente, su primer guante en la mano derecha. El primo preparándose para la guerra de esa jaiva. Nosotros esperamos que sea de gran bendición la pesca de hoy. Una pesca totalmente difícil, una pesca totalmente compleja, complicada. Y vemos que el primo se pone su guantilla, su segunda guantilla, la mano izquierda. El primo, un profesional. Ustedes están viendo ahí un profesional, un veterano, lo que es la pesca de jaiva. Ya experimentado. Una persona que está totalmente experimentado en la pesca de jaiva y demás pesca. Estamos pescando jaiva, pescando jaiva, preparado, preparado, preparado para la pesca de jaiva. La pesca de jaiva, gente. Miren ahí como el primo nada más hace. Miren ahí. Está listo, preparado para la batalla, porque esa jaiva muerde muy duro. Y el primo lo que hace es que se protege con su guantilla. Y va a empezar ahí lo que a él le gustó ahí. Aquí es donde iniciamos. Iniciamos prácticamente lo que es ya cuando llegamos al arroyo. Donde iniciamos ya después de llegar al arroyo. La pesca, 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 pesca de jaiva. Después del largo trayecto que tuvimos que recorrer para llegar hacia aquí. No fue fácil llegar, pero gracias a Dios pudimos llegar. Ya los pies de nosotros estaban cansados ya. Pero logramos. Logramos con nuestro objetivo. Y ustedes ahí pueden ir viendo el proceso. El proceso de la brega. Que no es nada fácil. El primo está entrando la mano debajo de la piedra. Para ver si consigue algo. Ustedes pueden ver ahí. Entra la mano derecha. La tiene adentro. Tiene la mano derecha dentro. Debajo de lo que es de esa piedra. De esa tremenda piedra. Pero que piedra ni más grande gente. Pero que cosa. Prácticamente esta es una pesca. La ciega una pesca. Donde uno se deja llevar por el instinto. Pero no es cualquier instinto. Cuando hablamos de instinto. Estamos hablando de el instinto de pescador. Pudieron ver ahí la piedra que sacó el primo. Lástima que no fue una jaiva. El instinto de pescador. Hay que luchar. Y uno no se puede cansar. Uno no puede desistir. Hay que permanecer ahí. Al acecho. Y con la fe. Sobre todo con la fe puesta. Y con la vida en alto. Para seguir hacia adelante. Y lograr. Con lo que uno quiere lograr. Lo que uno quiere conseguir. El objetivo. Lo que es hacer una buena pesca de jaiva. Ven ahí. Ven ahí. Ven ahí como está haciendo la diligencia. Ven ahí como está en el proceso. En el proceso de la brega. Gracias. No sabemos lo que está sucediendo pero el primo ha luchado y ha luchado y no sabemos si está sintiendo alguna jaiba exactamente pero yo creo que está sintiendo algo pero no sabemos que es lo que está sucediendo en el momento. Vamos a ver más adelante lo que pasa. El fin es que él está como un poco sofocado y está muy concentrado lo que es ahí en esa piedra. Está muy concentrado ojalá y sea alguna jaiba que tenga ahí porque si tiene una jaiba ahí eso nos favorece de mucho a nosotros porque sería la primera jaiba que nosotros agarramos en estos momentos. Simplemente seguimos ahí viendo ahí a ver qué sucede. Sigan ahí, sigan ahí con nosotros. Está un poco sofocado. Vemos que levanta un poco el pie y se sofoca. Yo pienso que hay algo. Es lo que yo creo. Yo creo que hay algo porque cuando un pecador está así no es detrás de nada. Es porque está sintiendo algo bueno y no cualquier cosa. No es cualquier cosa que debe estar sintiendo ahí. Debe ser algo bueno para estar todavía sumergido ahí haciendo ese proceso. Y la briga que lleva la pesca. Pero la pesca de jaiba. Sigan ahí, sigan ahí, sigan ahí, sigan viendo ahí. Sigan viendo ahí lo que está sucediendo totalmente ahí. Sigan ahí en el proceso. Lo que vemos vamos a ver qué va a suceder más adelante. Miren ahí. Está sofocado. Está sofocado el primo. Está sofocado. Un trayecto. Algunos minutos de trabajo. Algunos minutos de briga. Pero él sigue ahí, luchando. Porque una persona que no desiste. Una persona que no cansa. Un pescador incansable. Un pescador veterano. Ahí vemos que sigue el primo aquí pescando. Anda con Chivilín aquí. Andamos aquí con Chivilín. 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 No veo la función de Chivilín. Porque Chivilín se nos empantaron ahorita unas cuantas guineas. Y Chivilín no vimos el movimiento que hizo. Chivilín. 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 No veo la función que está haciendo Chivilín. Pero por lo menos anda con nosotros. Anda con nosotros. Que posiblemente Chivilín lo trajimos principalmente para que nos ayude a conseguir lo que es una culebra. Porque Chivilín es un perro especialista. Lo que es en cacería de culebra. En cacería de todo tipo de animales salvajes ya. Pero estamos sorprendidos con Chivilín. Porque Chivilín. Cuando vimos la guineas ahorita. Él no hizo ninguna función para conseguirla. Y por otro lado. Seguimos aquí. Ahí ven ahí como está. Como sigue. Como sigue el primo ahí haciendo la brega. La brega de la jaiba. Y está cayendo. Cayendo buena lluvia. Buena lluvia gente. Ustedes escuchan ahí todo eso que se escucha ahí. No voy a parar un poco de hablar. Pero que escuchen ahí toda la lluvia que está cayendo. No voy a parar un poco de hablar. No voy a parar un poco de hablar. No voy a parar un poco de hablar. Qué sorpresa gente. Pero qué sorpresa. Ya está bueno para escuchar la lluvia que cayó. Miren qué sorpresa. Dios, Dios. No, 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 no. Pero el primo me ha dejado sorprendido. Un guerrero en la pesca. Un guerrero. Miren ahí. Miren qué guerrero. Miren ahí cómo se ve. Cómo se ve esa jaiba. Miren cómo se ve esa jaiba. Pero miren qué cosa más magnífica. Miren qué belleza gente. Uy, el primo se quiere mover. Mújese, primo, por favor. Póngase en un lugar más cómodo. Póngase en un lugar más cómodo para que se vea aquí. Viri, 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 viri. Uy, pero miren qué cosa más chula. Miren qué tremenda, qué tremendo ejemplar. Podríamos decir un ejemplar tamaño regular, gente. Pero miren qué cosa. No, 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 no. Una chulada. Una chulada de jaiba. Primo, pero por lo que yo veo, usted donde entra la mano, usted saca algo. Aparentemente, eso es prácticamente que estamos comenzando la pesca. Estamos comenzando la pesca. Lo que quiere decir que la pesca va a estar buena hoy. Va a estar muy buena. Además, con esta lluvia, que cuando está lloviendo la pesca se pone mucho mejor. Miren ahí el comportamiento. Cómo se mueve la jaiba. Miren ahí. Cómo se mueve esta jaiba, gente. Pero miren qué cosa más bonita. Y aquí vemos al primo que está aquí, victorioso y contento. Pero vemos a Chivilín que está durmiendo. Vemos a Chivilín que está por acá. Porque Chivilín parece que vino a dormir. Chivilín, Chivilín. Chivilín, Chivilín. Aparentemente Chivilín vino a dormir. Entonces, pensamos que Chivilín vino a cazar una culebra con nosotros. Pero yo creo que Chivilín ya tiene como sueño. Y está temprano porque apenas estamos comenzando la pesca. Chivilín no se puede dormir así tan temprano porque espero que se tome su descansito. Si él quiere. Porque más adelante que resuelva y nos ayude a conseguir lo que es una culebra, gente. Para tirarla a la parrilla. Estamos, estamos locos. Estamos deseando hace tiempo, hace días, una culebrita. Para nosotros tirar a nuestra rica parrilla. Para hacer una parrillada de culebra, gente. Y Chivilín ahí tranquilo.